Muy buenas amigos y amantes del corazón, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Tenemos que hablar de Olga Moreno y es que hace piña con David Flores, su principal apoyo después de la supuesta ruptura con Antonio David Flores. Olga Moreno y Antonio David Flores han roto su relación sentimental, pero de algún modo siempre seguirán siendo una familia. La mayor prueba de esta afirmación es la relación que sigue teniendo la sevillana con los hijos de Antonio David, Rocío Flores y su hermano David. Si bien esta era una de las mayores incógnitas cuando el matrimonio confirmó su separación, los últimos movimientos demuestran que siguen muy unidos a Olga. De hecho, acaba de ver la luz un vídeo en el que David está acompañando a la empresaria mientras trabaja en su tienda de ropa en la Costa del Sol, lo que desvera que tiene su apoyo incondicional pase lo que pase. No obstante, no es la única información destacable en esta historia, sino que también lo es el viaje que acaba de hacer Olga Moreno a su tierra. No está siendo fácil para ninguno esta ruptura. Así se podía ver cuando Rocío Flores se rompía en directo en televisión y es que tras 20 años juntos, deben de adaptarse a una nueva vida sin que Olga esté tan presente. No obstante, poco a poco van recuperando la normalidad. De hecho, la propia Rocío lo desvelaba en sus redes sociales hace tan solo unos días. Tras comentar que se encontraba más tranquila, explicó cómo estaban afrontando esta complicada situación. Vamos a ser siempre una familia, mi hermano está, no pasa nada, llevamos un año mal, que lo estoy pasando muy mal, pero es algo que se sabe. Palabras que reflejan el dolor de la familia, aunque intentó no profundizar en la separación, ya que según ella esta historia le pertenecía al matrimonio. Lo que sí es cierto, que Olga sigue en silencio acerca del momento sentimental que está viviendo, aunque utiliza su cuenta de Instagram para de vez en cuando sincerarse. Fue solo hace unos días cuando posteo una imagen de la hija que tiene en común con Antonio David, de David Flores y Rocío, bajo un emotivo título Mi día es para ellos, mis tres tesoros. Salvo esto, pocas veces han sido las declaraciones o referencias sobre el momento que está viviendo y es que Olga prefiere vivir en silencio su separación, al igual que su ex marido apenas ha pronunciado sobre el punto y final de su historia de amor y tan solo se ha limitado a seguir con su rutina habitual. No ha sido fácil para ninguno tomar esta drástica decisión y no obstante consideran que ha sido lo mejor después del año más difícil de su vida. Pues bueno amigos, y hasta aquí el vídeo, os mando un fuerte abrazo y no dudéis en compartir vuestra opinión. Que contesto a todas, dale a like y suscribiros activando la campanita para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios. Dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.